No me nieguen la calma, adorada princesa De pupilas brillantes, donde impera un querer Donde canta mi vida, con inmensa tristeza La canción más doliente, que te ofrezco mujer No me nieguen la dicha a mi pecho Florido, el que canta mil versos todos llenos de amor Eres pano que alumbra mi arcano adolorido En mis horas te teño, con dulzura y candor El amor es la vida, es el sueño y el lirismo Cuando nace el cariño, y surge la pasión Es por eso que anhelo, que salgas del mutismo Y me brindes tus besos, que endulzan mi ilusión Por ti viven errantes, por ti viven empermas Mi alma y mi vida hermanas, en un hondo penar Suplicantes te piden, que las dejes ya duerman En tus brazos piadosos, con ternuras de amor Y me brindes tus besos, con ternuras de amor